Despierto y cuento las horas que faltan pa' verte y no puedo esperar En mi alma hay sed de victoria y ansia de triunfo y verte ganar Camino alzando la bandera por toda mi cuenca directo al sargal y unirme con mis compañeros que son mis hermanos dispuestos a gritar Cuenca, ciudad encantada hoy vengo a entregarme, a dejarme la piel traigo mi fuerza y mi garra la voz de mi alma y mi sed de vencer Con la cabeza bien alta en busca de gloria vamos a luchar No existe el camino fácil por eso te animo a ponerte a cantar Cuenca, ciudad encantada hoy vengo a entregarme, a dejarme la piel traigo mi fuerza y mi garra la voz de mi alma y mi sed de vencer Cuenca, ciudad encantada hoy vengo a entregarme, a dejarme la piel traigo mi fuerza y mi garra la voz de mi alma y mi sed de vencer Cuenca, ciudad encantada hoy vengo a entregarme, a dejarme la piel traigo mi fuerza y mi garra la voz de mi alma y mi sed de vencer contra mim, a dejarme la piel Gracias.